¡Suscríbete al canal! Que empezó a participar desde muy temprana edad en las cuestiones políticas Y bueno, he tenido que decidir muchas veces hasta en mi vida personal O la cuestión de seguir con esta ayuda, con esta convicción del partido Y pues me he preparado, soy abogada de profesión, ingresada de la UAP Tengo pendientes, hay una maestría Pero lo más importante es que siempre he hecho las cosas con amor y pasión ¿Es difícil para una mujer estar en la política? Sí, muy difícil Primero ganarte el respeto, eso es fundamental La verdad es que vivimos en una sociedad en donde es complicado ver a las mujeres a veces solas O a veces inmersas con tantos compañeros Pero la verdad es que nos hemos ganado el respeto Nos hemos impuesto Y creo que los hechos nos han permitido también ganarnos la autoridad moral Y pues demostrar que estamos en esta nueva forma de hacer política Desde luego con maneras diferentes Y desde luego con ese respeto y tolerancia que requiere toda la militancia del partido Y además de la sociedad ¿De dónde viene esta idea de barrer la corrupción? Mira, la gente ya no cree en los procesos electorales Yo he venido diciendo que el PRI y el PAN han generado un desánimo, una apatía Porque bueno, es parte de una estrategia De que mientras menos participe la gente Pues ellos consolidan su voto duro Ellos manejan un voto muy corporativo Nosotros hemos planteado una campaña interna Una campaña diferente Yo no podía seguir cayendo en esa simulación de llenar eventos Además pues eso implica mucho recurso Nosotros no lo tenemos Y tuvimos que hacer una campaña para llamar la atención Entonces pues vamos a barrer Barrer representa limpiar Poner las cosas en orden Darle oportunidad a una nueva forma de hacer política Y yo decidí empezar a barrer la corrupción En este caso en donde se ha venido ejerciendo Que ha sido en casa de gobierno ¿Por qué el PRD como tiene en verdad? Porque es el único partido desde mi punto de vista Que, bueno, primero En donde yo me formé Y sí me formé Yo fui parte de esos últimos cursos de formación política Con Raquel Sosa En el Instituto de Formación Política Porque ese es un partido que se construyó Por la suma de muchos movimientos sociales Por la demanda de reivindicar La democracia, los derechos de los mexicanos Y le ha aportado mucho a México O sea, ha sido fundamental el PRD Soy perrelista No soy chuchista Eso sí debo de investigarlo Coincido que el PRD Forma parte de esta nueva De estos nuevos partidos Que desde luego Pues tienen errores Pero bueno Hay una parte del PRD Que somos esta nueva generación Que estamos luchando Pues para que el PRD Siga con ese origen Combatido en la izquierda Ayudando a la gente Garantizando en todo momento Mejorar la calidad de vida De los mexicanos Y lo más importante Que en el Congreso Hemos jugado un papel muy importante Ser los equilibrios Necesarios para este país Para no considerar Varias reformas Y bueno Pues aquí estamos Como PRDistas Como esa generación Formada de este partido Y bueno He sido una persona leal Una persona Que cree en sus convicciones Y me ha mantenido Dentro del PRD Y bueno Lo hemos demostrado También cuando yo fui limitada Pues generar esa oposición Que la gente quería ver Dentro del partido ¿Crees tú que esa guerra Entre ella no hizo Él no hizo Él hizo aquello Ella me movió aquí Afecta en mis elecciones Sí, claro La gente quiero en propuestas Yo no he caído En esa provocación De esta guerra De los grandes tribunes Entre el PRI y el PAN Al contrario Mi campaña ha sido Propositiva Un poco de sátira Un poco de cultura Y con ese asunto Hemos visibilizado los temas Hoy vamos a hacer Las luchas del bien Contra el mal Que eso nos permite También Demostrar a la gente Esa gente que dice Ya no quiero nada Decir Mira, aquí estamos Y eso estamos haciendo Yo me he sumado A una campaña Por la paz Porque Puebla requiere De verdad La oportunidad De que los gobernantes De que los candidatos Sumemos a la democracia Si nosotros Seguimos Aumentando La electorada No es una ayuda En ninguna sociedad Yo estoy consciente Que tenemos que Llamar a todos A participar Y que En este Ánimo De que todos Participemos Yo les digo Tranquilidad En el proceso No una campaña De miedo No una campaña De apatía Una campaña De que todos Los poblanos Vayamos a votar Por quien quiera Pero si salgamos a votar Es una decisión Y que no se nos olvide Que nosotros Hemos decidido Vivir en un sistema De instituciones Y la única vía Para cambiar A nuestros gobernantes Es por la vía electoral Entonces yo les digo Hagamos uso De ese ruto Y de esta herramienta Porque después No nos quejemos Tenemos esta oportunidad De cambiarnos De sacar a aquellos Que no nos han cumplido Y que le demos paso A hoy A una nueva generación De jóvenes Que estamos preparándonos Para tomar decisiones En el Estado Y en el país Cuando hablan De quitar de género Aquí en Puebla ¿Qué comentarías? Bueno yo he sido Una mujer que Primero muy respetuosa Muy tolerante En Puebla No tenemos Secretaria de Estado Mujer La reivindicación De las mujeres En la política Hace un gran esfuerzo Bueno lo vemos Nosotros Nosotras somos candidatas Y como nosotras De las tres Que estamos participando No porque Nos haya dado Las garantías Un órgano Que debiera De garantizar La participación Y los equilibrios No porque no los haya dado Sino porque No los ganamos En el tribunal Y me sorprende mucho Que un gobierno Emanado de Una coyuntura electoral De una gran alianza Sea el primero Que haya objetado La participación De las mujeres Aquí estamos Estamos imputiendo Sin embargo Pues no ha sido fácil ¿No? Campañas no son Digo Yo soy testigo Lo he vivido No solo ahorita Sino cuando fui diputada Desafortunadamente Se volvió Y yo creo Eso no podemos permitirlo Somos las más agraviadas Ahorita en esta campaña Por el hecho De ser mujeres Pero bueno Yo creo que Tenemos que darle paso A la democracia A la participación Y a que entiendan Los políticos Que también hay espacio Para las mujeres Y aquí estamos Muchas mujeres Son exitosas Académicas Artistas En la política En los medios De publicación He encontrado Muchísimas mujeres Excelentes Y bueno Somos parte De esta sociedad Y nadie nos puede decir Tú no hablas O tú no participas Son muchos años De lucha Para este reconocimiento Para ganarnos Estos espacios Para eso nos hemos preparado Como para que alguien Nos quiera amar ¿Te llega a la gobernatura? ¿Tus contendientes Tienen un lugar Un pequeño? Sí, claro Yo estaría No escatimaría Para ponerlos En estos nuevos órganos Que vamos a crear De transparencia Para estar con los ciudadanos Y también pues La Secretaría de Finanzas Estaría en manos De la oposición Conjuntamente Con la propia Auditoría Superior Del Estado Estaría en manos De los opositores No tengo ningún problema Con la reducción de cuentas Al contrario Me gusta que me vigilen Eso va a permitir Que tengan certeza De que estamos Haciendo bien las cosas Se da aquí el caso En todo lugar De una candidatura independiente ¿Qué crees Que están haciendo Esas candidaturas De transparencia A nivel nacional No solo aquí Bueno, bienvenida A las candidaturas Independientes Por cierto El PRD fue El primer promotor De estas candidaturas Independientes A mí me preocupa algo Cuando las candidaturas No emanan De los ciudadanos Cuando las candidaturas Se mandan De un enojo De un partido político En decir Bueno, no me dieron Los espacios O no estoy de acuerdo Yo creo que Los ciudadanos Deberían rescatar Las candidaturas Independientes Para que no sean Los partidos Que se apoderen De ellos Y que efectivamente Pues se vea La diferencia Entre los partidos Tradicionales Bueno, yo les quiero decir A todos los poblanos De verdad He tenido la oportunidad De recorrer al estado No solo ahorita Sino el tiempo atrás Estamos viviendo Un estado de mucha desigualdad Donde solamente Concentran unos cuantos Los recursos del Puebla Y por otro lado Son cuatro millones De poblanos Que viven en pobreza ¿Y qué es la pobreza? No tener empleo No tenerse No tener salud No tener alimentación No tener servicios médicos Algo tenemos que hacer Esta pobreza Está generando violencia En el estado Y no se puede volver normal Porque los que estamos Creciendo en esta generación Somos los jóvenes Y los niños Tenemos que hacer algo Tenemos una responsabilidad Muy importante Hagamos uso De este compromiso ciudadano Que tenemos Y que nos ha dado Esta democracia Que es votar Participemos No dejemos que otros decidan Paremos su proyecto Porque únicamente Están haciendo negocio Con el estado Y no nos están generando De oportunidad Y yo quiero decir algo Que he dicho En todos mis comerciales Sacudámonos el miedo La apatía La desilusión De verdad Puebla los necesita Hablarle a las mujeres A esas mujeres Que con esa pasión Que han construido La familia Yo lo voy a hacer Con todo Que confían en mí A los hombres Decirles Que quiero su tolerancia Y su respeto Demostremos Que todavía hay dignidad Y que todavía es posible Sacarla Sacar esta dignidad Adelante Por el respeto De todos A los jóvenes Decirles Que no tenemos En este momento Un futuro asegurado Demos paso A políticos Que sientan La necesidad De la gente A políticos Que amen Con honestidad Que regresen En la ética De la función Pública Y yo estoy dispuesta No los han cumplido Hagámoslo por Esta nueva generación Que tenemos que rescatar Participemos todos Y a los viejos Les quiero pedir su experiencia Vamos a votar todos Porque ahora sí Hasta ahora Estamos a nueve días De tener contacto Con la gente Allá hay comunidades Donde la gente Te ve con tantas Esperas Con tanta ilusión De decirte Creo que tú Lo puedes resolver La verdad es que Yo me quedo Con esos rostros De la gente Me he encontrado Con personas De verdad Con dos dirigentes Que se acercaron Y me contaron Su vida Yo era empleado De este gobierno Caí en el desempleo Mi esposa me abandonó No pude pagar la renta Y me vivo en la calle O la señora Que mis hijos Migraron a Estados Unidos En la mixteca Y ahora ayudo De la cooperación De todos los vecinos Me he encontrado Soy una sociedad Muy corrupta Me he encontrado Niños en las máquinas Trabajando Me he encontrado Esa puebla Que no se ve Esa puebla Que no sale En la televisión Esa puebla En donde Muchos de nosotros No la conocemos En donde día a día Las mujeres Están trabajando Y los hombres Para sacar adelante A su familia Una puebla Con mucha desesperación El problema Esa desesperación Nos está Focalizando En ir A cosas positivas Se está focalizando En la violencia Por eso yo les digo Que algo tenemos que hacer Pero también tenemos que Me he encontrado A una puebla Muy trabajadora Y yo creo que Eso es lo que nos debe De dar mucho motivo Porque O mucho ánimo Para salir adelante Me encontré A jóvenes empresarios Que están enviando A más de 500 personas 300 personas Y me doy cuenta Que los jóvenes Y podemos Simplemente que Impulsarnos Y a muchas personas De la tercera edad De la vida Vamos a hacer cosas para ello Roxana Tiene un mensaje Para los que ahorita Están en la vida Que dejen Que den paso A que los pueblanos Sean quienes No insistan En enquistarse En el gobierno Y han hecho mucho A ver los pueblanos No podemos seguir pensando Que puebla es el negocio En la caja chica De un carita Para la presidencia De la república De verdad Esta sociedad Debe dar de paso A la alternancia Y ya no A únicamente Empezar A cómo hago el negocio O cómo sigo privatizando Todos los servicios O cómo genero Más negocios Para que los pueblanos Nos sigan pagando Por nuestros impuestos Y campañas especializadas Finalmente ¿Dónde se pueden encontrar? Bueno Mis redes sociales Es Roxana Luna Facebook Y Roxana Luna P En Twitter Amigos de Puebla Ahora ahí está Roxana Luna Candidata Al Ferro de la Gobernadora De Puebla En la cámara La Karen González Gracias Nos vemos en la próxima Bye Chau